El horario que me dieron es de 9 a 12. Tendríamos un descanso de 12 a 2 de la tarde y estaríamos retornando a las 2 de la tarde hasta las 4 y media. Entonces, yo quería sugerirles a todos si están de acuerdo de hacer de manera continua. O sea, estaríamos pasando de 9 a 12, nos daríamos unos 40 minutos para poder comer, tomar algo y descansar. Y continuamos hasta las 2 de la tarde. ¿Qué les parece? Está bien, doctor. Me parece perfecto, doctor. Ya. Entonces, ¿hay alguien que no pueda esa modificación que les estoy proponiendo? Porque acuérdense que tienen que estar todos de acuerdo, ¿verdad? Si no, nos metemos en conflictos y el problema va a ser para mí. Yo pienso, bueno. De acuerdo. Buenos días. El que no esté de acuerdo que se pronuncie, creo que la mayoría estamos de acuerdo. Ya, ya. Perfecto. Entonces, de manera rápida nos vamos a conocer. Ustedes están iniciando. Nos vamos a conocer. Quisiera conocerlos a cada uno. Voy a habilitar mi pantalla. Entonces, nos vamos a presentar cada uno. Ya somos 62. Nombre, apellido, su profesión y de dónde son. Rapidito. Buen día, doctor. Yo soy Gely Gamboa Jiménez. Soy enfermera técnico medio superior. Soy de Cuchabamba. Perfecto. Gely. Siguiente. Buenos días, doctor. Mi nombre es Vania Humaya Gutiérrez. Soy técnico medio en enfermería. Soy de Santa Cruz de la Sierra. Gracias, Vania. Siguiente. Buenos días, doctor. Mi nombre es Roxana Yeiboni Padilla. Técnico medio en enfermería de Santa Cruz de la Sierra. Gracias, Roxana. Buenos días, doctor. Mi nombre es Zulma Escobar Cáceres. Soy técnico medio en enfermería. Soy de Cuchabamba. Gracias, Zulma. Siguiente. Buenos días, doctor. Mi nombre es Elizabeth Moyo. Soy de Santa Cruz de la Sierra. Soy técnico medio en enfermería. Perfecto, Elizabeth. Siguiente. Buenos días, doctor. Mi nombre es Giovanna García. Soy técnico medio en enfermería. Soy de Cuchabamba. Cuchabamba. Buenos días, doctor. Soy Magdalena Chauca Esteves. Soy de Santa Cruz. Y soy técnico medio en auxiliar de enfermería. Perfecto, Magdalena. Buen día, doctor. Mi nombre es Roxana Moratoz. Soy técnico medio en enfermería. Soy de Santa Cruz. Buenos días, doctor. Soy de Cuchabamba. Soy de Cuchabamba. Técnico medio en enfermería. Buen día, doctor. Mi nombre es Jimena. Soy de Santa Cruz. Y soy de la carrera técnico medio de enfermería. Buenos días, doctor. Mi nombre es Marisela Bautista. Buenos días, doctor. Soy María Arias Cruz. Soy auxiliar de enfermería de la ciudad de Cuchabamba. Buenos días, doctor. Mi nombre es Daniela Prieto. Soy técnico medio en enfermería. Y soy de Santa Cruz. Gracias, Daniela. Siguiente. Buenos días, doctor. Mi nombre es Lilian Lisset Butrón Rivera. De Santa Cruz de la Sierra. Gracias, Lisset. Buenos días, doctor. Soy Abigail Condori Cuajera. Técnico medio en enfermería. Y soy de Santa Cruz. Buenos días, doctor. Soy de Cuchabamba. Miriam Santis Valencia. Técnico medio en enfermería. Técnico medio en enfermería. Soy de Cuchabamba. Buenos días, doctor. Mi nombre es Magalí Irma Laruta Pasa. Soy auxiliar en enfermería. Y soy de Cuchabamba. Buen día, doctor. Mi nombre es Kayla Velasco. Soy técnico medio en enfermería. Y soy de Santa Cruz. Perfecto. Buenos días, doctor. Mi nombre es Natalia Iraypi. Soy de Santa Cruz. Auxiliar de enfermería. Perfecto. Siguiente. Buenos días, doctor. Me llamo María Isabel Sandoval Rivera. Soy de la ciudad de Santa Cruz. Técnico medio en enfermería. Siguiente. Buenos días, doctor. Soy Gilberián Quimicilé. Soy auxiliar de enfermería de Santa Cruz. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Soy de Cuchabamba, Claudia Estrella. Soy técnico medio en enfermería. Gracias. Siguiente. Buenos días, doctor. Mi nombre es Lisbio Atalora Vallejo. Soy técnico medio en enfermería. Soy de Cuchabamba. Gracias, Lisbio. Siguiente. Buenos días, doctor. Soy Jerónica Villalosa. Soy de Cuchabamba. Soy de técnico medio en enfermería. Gracias. Siguiente. Buenos días, doctor. Mi nombre es Cuchabamba, Diana. Y yo te estoy en el enfermería. Buenos días, doctor. Soy Ismael. Ismael, otra vez. Sí. Buenos días, doctor. Soy Ismael Alberto Sánchez. Auxiliar de enfermería de Santa Cruz. Santa Cruz. María Teresa. Buen día, licenciado. Mi nombre es María Teresa Baltazar. Soy técnico medio en enfermería. Y soy de Santa Cruz. Perfecto. Siguiente. Buen día, doctor. Soy Raquel Flores. Soy del Beni, pero vivo en Santa Cruz. Gracias, Raquel. ¿Alguien más falta? Buen día, doctor. Mi nombre es Anabel Ramírez. Técnico medio en enfermería. Y soy de Cuchabamba. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Mi nombre es Adalit Sánchez. Técnico medio en enfermería. De Cuchabamba. Cuchabamba. Adalit. Mari. Buen día, doctor. Soy Marisol Aime. Soy técnico medio en enfermería. Buen día, doctor. Mi nombre es Loura Españagua. Soy técnico medio en enfermería. Soy de Cuchabamba. Ya. Siguiente. Buen día, doctor. Soy Marlene Carmona. Soy de la ciudad de Cuchabamba. Técnico medio en enfermería. Perfecto. Siguiente. Buen día, doctor. Soy Rilda Pérez. Soy de Santa Cruz. Y soy técnico medio en enfermería. Gracias, Rilda. ¿Alguien más falta? Somos 63. Salgarían dos. Soy Nicole Cayo. Soy de la ciudad de Cuchabamba y técnico en enfermería. Buenos días, doctor. Mi nombre es Yaneth Chávez. Soy técnico en enfermería. Soy técnico en enfermería. Soy técnico en enfermería. ¿Alguien más falta? Sí, buenos días, doctor. Soy Erick Morales, técnico en medio de Cuchabamba. Buenos días. Mi nombre es Maribel León y soy técnico en medio de Santa Cruz. Gracias, Maribel. Siguiente. Buenos días, doctor. Mi nombre es Lucía Flores. Soy técnico en medio de enfermería de Cuchabamba. Buenos días, doctor. Mi nombre es Juana Flores Caballero. Soy técnico en medio de enfermería de Cuchabamba. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos todos, ¿verdad? 66. Ya, entonces, hay algo que quiero recordarles, que la asistencia es muy importante, ¿ya? La aprobación del módulo son sobre 100 puntos. Vamos a tener dos parciales. Son cuatro sábados que vamos a pasar clases. Y yo lo había dividido en cinco temas. Son veinte temas que debemos pasar en cuatro sábados. Entonces, lo he dividido en cinco temas por cada sábado, ¿ya? Lo vamos a tratar de hacer algo dinámico. Esta clase yo lo voy a presentar. Las siguientes clases vamos a organizar, vamos a hacer grupos para que puedan ustedes hacer una pequeña exposición breve. Y a eso yo voy a aclarar las dudas y hacer la presentación, ¿ya? Para que sea algo dinámico, para que ustedes también participen, ¿ya? Vamos a tener dos parciales que van a ser sobre 25 puntos. Vendría siendo 50 puntos. La asistencia va a valer 10 puntos, ¿ya? Así que en cualquier momento yo voy a hacer alguna pregunta al azar a cualquiera de ustedes. Y si no está, pues entonces se toma como si no estuviera en la clase, ¿verdad? Y otros 40 puntos vamos a ver, vamos a dividir en las exposiciones, vamos a tener exposiciones. Y de acuerdo a eso va a salir el puntaje de todos ustedes, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. El primer tema que vamos a ver ahora es sobre constitución del cuerpo humano. Me van a confirmar si se ve mi pantalla, ¿está bien? Buenos días, Lysen. Me falta presentarme a mí. Sí, 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 adelante. Mi nombre es Vilma Ramos Cornejo, soy de Santa Cruz y soy auxiliar de enfermería. Gracias. Doctor, ¿me escucha? Sí. Yo también, la verdad que me quería presentar el audio, había estado apagado de mi celular, ¿ya? Mi nombre es Paola Ramos Moruna, soy del departamento de Cochitabamba, ¿no? Estoy estudiando aquí en Greco, Cochitabamba, del departamento de Urura. Eso sería, y soy técnico médico. Ya, gracias. Lysen, buenos días. Ya, tenías mucha interferencia, no se te escuchó muy bien. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Me confirman? Estaba conectado, su audio es... Sí, Lysen, se ve bien. Está viendo. Sí, Lysen, se ve bien. Sí, Lysen, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, el primer tema que vamos a ver es la constitución y división del cuerpo humano. Bien, el cuerpo humano está prácticamente organizado por una célula, ¿ya? Y la célula es la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos. Es la unidad, es la mínima unidad capaz de realizar todas las funciones que caracterizan a un ser vivo. Entonces, la organización del cuerpo humano. Nuestro cuerpo funciona porque todas las células de nuestro organismo tienen un gran nivel de organización. No se colocan en cualquier forma ni actúan de forma individual. Cada célula tiene una función específica, ¿ya? Entonces, así está formado. Esta es una célula del hígado, ¿ya? La unión de células, ¿ya? O sea, la agrupación de células que tienen el mismo, o sea, de un mismo tipo, forman un tejido. Y la agrupación, la unión de varios tejidos se organizan para funcionar conjuntamente y forman un órgano, ¿ya? Y varios órganos del mismo tipo funcionan, realizan la misma función y forman un sistema. Y los órganos de diferentes tipos o varios sistemas funcionan de manera coordinada para formar todo lo que es el cuerpo humano. Aquí podemos ver una célula del hígado, ¿ya? Que es el hepatocito. Cada hepatocito tiene su función específica. Y estos se forman, estas son las células del hígado, ¿ya? Y este es como tal, ¿no? El hígado, tejidos que se unen para formar el órgano. Y aquí forman el sistema digestivo. Y aquí está por completo el cuerpo humano. Ahora, como habíamos mencionado, la célula es la unidad básica de todo ser vivo, capaz de actuar de forma independiente. ¿Cuáles son las funciones de la célula? Nutrición, relación y reproducción. En la nutrición, incorpora, transforma y asimila los alimentos. La relación, para captar, responder, adaptarse a su medio, ¿ya? Y la reproducción. Una célula, una célula inicial crea sus células hijas, ¿ya? Los procesos de división celular, que es la meiosis y la mitosis. Ya, como pueden ver aquí en la célula, en la meiosis, la célula madre, nos da cuatro hijos, cuatro células nuevas, hijas. Y estas hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Y de la mitosis, pueden ver que una célula madre se da solamente a dos células hijas, con el mismo número de cromosomas que de la célula madre. Ahora, ¿cómo están organizadas las células? De células a tejidos. Esto es lo que ustedes tienen que acordarse. La unión de células forman tejidos. Las células que tienen una misma forma y una función se reúnen y forman tejidos. Por ejemplo, las células del sistema nervioso, ¿cómo se llaman? Las neuronas, ¿verdad? Las neuronas se unen, porque tienen una misma función, y forman el tejido nervioso. Ahora, las células del tejido cartilaginoso se unen y forman el tejido cartilaginoso. Las fibras, los músculos, estos son músculos estriados. Se unen y forman el tejido muscular, el tejido conjuntivo, el tejido epitelial de la piel. Los adipocitos se unen y forman el tejido adiposo. Lo mismo con los osteocitos. La célula del tejido óseo se llama osteocito, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la sangre. Entonces, de tejidos, los tejidos se unen y forman órganos. Diferentes tejidos se agrupan para formar los órganos del cuerpo. Y de órganos a sistemas, y de sistemas a aparatos consecutivamente. Ahora, hay varios tipos de tejidos. Los más importantes del tejido, el conjunto de células, como habíamos mencionado, que cumplen una función específica, se forman para formar los tejidos. Ya, tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Ya, cada uno con sus características. Ya, el tejido epitelial cubre la superficie de contacto con el medio externo, orificios de contacto con el medio externo. Ya, y cumplen una función de protección y secreción. Secretan sustancias que cumplen una función específica. Ahora, ¿cómo se clasifican? En número de capas y por la forma. Por el número de capas, pueden ser simples, estratificados o pseudoestratificados. Según la forma, pueden ser planos, cúbicos o cilíndricos. Ahora, ¿dónde encontramos este tipo de epitelio? En la piel, la córnea, el esófago, en el tubo digestivo, corazón, vasos sanguíneos, vías respiratorias, conductos urinarios, ovarios, en el tejido conjuntivo del ojo. Ya, ese es el tejido conjuntivo, digo, epitelial. Ahora, el tejido conectivo. ¿Qué contiene? Abundante material intercelular. ¿Qué funciones cumple el tejido conectivo? De defensa, sistema de defensa contra los microorganismos, o sea, contra las bacterias. También cumple la función de nutrición, difunden la sangre, los nutrientes. Función de sostén, integración de los tejidos. Ahora, ¿cómo se clasifica el tejido conectivo? Pueden haber tejidos conectivos laxos, densos, y el tejido conectivo óseo. El laxo es el más abundante, ¿ya? Y soporta a otras células. El denso da protección y resistencia a los tendones y la piel. Y el tejido óseo, como sabemos, son células calcificadas, ofrecen dureza y, pues, son el sostén del sistema muscular. Ahora, el hematopoyético, cubierta de órganos formados de células sanguíneas. El cartilaginoso ofrece resistencia y elasticidad. Por ejemplo, el cartílago del tabique nasal, la tráquea, los meniscos, los discos intervertebrales. Y el tejido adiposo, que prácticamente almacena energía y moldea el cuerpo. Cualquier duda, me detienen y aclaramos. El tejido muscular, son células transformadas en fibras. Ya cumplen función de contracción. Ahora, hay varios tipos de tejido muscular. Ya se clasifican en músculo liso, estriado y el cardíaco. El músculo liso está relacionado con el sistema autonómico o involuntario. Y el músculo estriado está relacionado con el sistema nervioso voluntario. Y el músculo cardíaco es el músculo especializado del corazón, como todos sabemos. Entonces, ¿dónde encontramos el músculo estriado? Son los músculos que tenemos, los que nos dan fuerza, los que se contraen y que responden al estímulo nervioso. El músculo liso, ¿dónde encontramos? En el tubo digestivo, en los vasos sanguíneos. Y el músculo cardíaco, ya sabemos, es un músculo especializado del corazón, que responde a las células del marcapaso del corazón, como conocemos. Ahora, el tejido nervioso, son células que se caracterizan por sus prolongaciones. Y cumplen la función de recibir y transmitir una información, que es el impulso nervioso. Y se clasifican en neuronas, que tienen la capacidad de comunicación con otras neuronas mediante sinapsis. ¿Ya? Entonces, y las glías, que regulan la actividad neuronal. Bien, esto de acá es una célula neuronal. Ya, esto de acá que ven, es el núcleo. Todas estas ramificaciones son sus dendiritas, mediante los cuales se unen a otras neuronas, mediante sinapsis. Ya, este es el axón. Y está rodeado de tejido, ya que se llama mielina. La mielina es como un protector. Ya, es como comparado como a un cable, ¿verdad? Si tú haces de que esto se, la protección del cable se, o sea, tú lo lesionas, entonces ahí escape. ¿No ves? Entonces ahí el paciente ya sienten dolores y trastornos de otras enfermedades. Esta parte es el, la unión también, por donde la neurona se conecta con otras células. Es una neurona, una motoneurona prácticamente. ¿Ya? Y este es el músculo, ¿no? El músculo estriado que todos conocemos. Este es el estado relajado y este es el estado que está contraído. Ahora vamos a ver qué es un órgano. Un órgano es un conjunto de tejidos que trabajan juntos para realizar una misma función. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el cerebro, el hígado, el corazón, el pulmón, los pulmones, el estómago y los riñones. De órganos a sistemas. Un conjunto de órganos cuya actividad está relacionada para desarrollar una función compleja constituye un sistema de órganos. Si tenemos aquí el sistema óseo, muscular, circulatorio, el sistema digestivo con todas sus particularidades, el sistema urinario. Entonces están formados por varios órganos, ¿no? El riñón, los uriéteres, la vejiga. El sistema nervioso está formado por el cerebro, la médula espinal. ¿Ya ves? Y el sistema nervioso periférico y autónomo. El sistema reproductivo del varón y la mujer con sus características. El sistema linfático, el sistema hormonal y el sistema respiratorio. Ahora, ¿cómo están organizados los órganos por regiones? En la cabeza, ¿qué tenemos? El cráneo y la cara. En el tronco, el cuello, tórax y abdomen. En las extremidades, ¿qué tenemos? Extremidades superiores e inferiores, nada más. Entonces, la cabeza, el cráneo. ¿Por qué está conformado el cráneo? Por los músculos propios del cráneo. Perdón. Y los huesos del cráneo. ¿Ya? Entonces, esto vamos a ver. Ya ustedes deben tener un conocimiento, ¿no? Que debemos, todos prácticamente debemos saber, los huesos del cráneo, siquiera los que son más grandes, ¿no? Porque hay algunos detalles anatómicos que son bien particulares, que eso ya es para medicina. El cerebro. La cara. Está impuesto por los órganos de los sentidos. Los ojos, los oídos, la lengua, la nariz. Y el tronco. Está compuesto por el cuello, el tórax y el abdomen. ¿Qué tenemos en el cuello? Los músculos del cuello. ¿Ya? ¿Qué músculos están en el cuello? Los más grandes. El esternocleidomastoideo. Los escalenos anterior, medio, posterior. Los del trapecio. ¿No? Los músculos, los huesos del cuello prácticamente. ¿Qué huesos hay en el cuello? Están los cervicales, ¿verdad? De C1 a C7. ¿Ves? Con todas sus características y particulares individuales. Está la faringe, la laringe, el esófago y parte de la tráquea. ¿Ya? En el tórax, ¿qué tenemos? Los músculos propiamente del tórax. ¿Ahí qué músculos podemos encontrar? Los más sobresalientes en el tórax. Son los músculos pectorales, ¿verdad? Los más grandes. Pectoral mayor, pectoral menor. Luego están los intercostales. ¿Ve? Los huesos del tórax. ¿Cuáles son los huesos del tórax? ¿Alguien me puede mencionar? ¿Cuáles son los huesos del tórax? ¿Sería el esternón? ¿Está bien? El esternón, las costillas y los huesos. La clavícula. Perfecto. Las costillas falsas, las verteras. Exactamente. ¿Y qué más? Aparte de los huesos, están los huesos también de la columna vertebral, ¿verdad? Los huesos, las vértebras dorsales o torácicas, que son 12. También el homoplato. El homoplato. Perfecto. Y esos son los huesos que están en el tórax, ¿verdad? Entonces, los bronquios, el corazón, los pulmones, el esófago, parte de... Bueno, la mayor parte del esófago, ¿verdad? La tráquea. Ya prácticamente toda la tráquea. Y el timo, que es un órgano, ¿no? Una glándula. En el abdomen. ¿Qué encontramos? Los músculos del abdomen. Están en el dorsal ancho, el recto abdominal, ¿verdad? Los huesos del abdomen. ¿Qué huesos están? Prácticamente los lumbares, ¿verdad? Que son cinco. El estómago, los intestinos, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, el páncreas. Y en la parte posterior, estamos hablando del retroperitoneo, que están los riñones, ¿no? Ambos riñones. El riñón derecho e izquierdo con sus respectivas glándulas suprarrenales. Las regiones del cuerpo, bueno, estas son las extremidades, las extremidades superiores, los músculos, ¿verdad? Y los huesos del hombro, el brazo, antebrazo y la mano. ¿Cuáles son los huesos que forman el antebrazo? ¿El húmero, el cúbito y el radio? El antebrazo, solamente el radio y cúbito. Radio cúbito, ¿no? Radio cubital. En la clavícula, el húmero, el radio y el cúbito. Exacto. En el brazo tenemos solamente el húmero. Y en la mano, ¿alguien se acuerda? De manera general, ¿no? Tarso, metatarso. Y las falangias. Carpo, metatarso y las falangias. Falangias, las falangias. Exactamente. Del miembro superior es carpo. ¿Ve? Carpo, metatarso. De los inferiores es ya tarso. Tarso, metatarso. Falangias, ¿no? Las falangias son distalmas, además después vamos a ver eso. En los miembros inferiores, los huesos de la cadera. ¿Alguien se acuerda de los huesos de la cadera? Pelvis, saco, la pelga, pibia y el peronés. Solo de la cadera. Sacro, coxis, igual. Las lumbares. Las lumbares ya estarían. Las fosas ilíacas de la cadera. Los huesos ilíacos. La creta ilíaca. El ilión, ilión, pubis. Exactamente. Ilión, isquión y pubis. Ahora, los órganos, bueno, están ahí, ¿no? La vejiga y los órganos sexuales. Los músculos y los huesos del muslo, la pierna y el pie. El hueso del muslo, el femo. De la pierna, tibia, el consperoné. Y en el pie habíamos mencionado el tarso, metatarso, ¿no? Y los oblicuos, ¿no? Pero son huesos y músculos de la pierna. Ahora, esto es bien importante. Esta división topográfica del abdomen. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta división? Porque tú al hacer esta división, ¿ya? Entonces, ya sabes qué órganos internos se encuentran en cada región. Por ejemplo, en el epigastrio. ¿Qué órganos se encuentran interior? En el epigastrio. En el hipocondrio derecho. En el hipocondrio izquierdo. En el mesogastrio. En el flanco derecho. En el flanco izquierdo. Fosa ilíaca derecha. Hipogastrio. Fosa ilíaca izquierda. Entonces, ustedes como licenciados, ¿qué van a hacer? Entonces, tienen que conocer perfectamente estas divisiones. Esta otra división que es en cuatro, ¿no? Esta es en nueve, ¿no? Y esta es en cuatro. Entonces, en el primer cuadrante superior derecho, en el cuadrante superior izquierdo, en el cuadrante inferior derecho, en el cuadrante inferior izquierdo. Entonces, esta división topográfica es muy importante. Nos sirve a ustedes, tanto como a nosotros los médicos. ¿Para qué? Para saber la localización exacta de los órganos que están en cada una de estas regiones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, llega un paciente con apéndice. ¿Dónde está situado el apéndice? Les van a preguntar. En la fosa ilíaca derecha, ¿no? En la fosa ilíaca derecha, ¿no? En la fosa ilíaca derecha. Es que pasan por la línea media clavicular. ¿Ya? Dividen dos. Y estas dos transversales es por la parrilla costal. Y estas son las ilíacas anterosuperiores. ¿Ya? Entonces, esto cada uno de ustedes tiene que saber de memoria. Epigastria, toda esta zona. Un poco en la izquierda. A ver, ¿quién me dice qué órgano se encuentra en el epigastrio? ¿El hígado? ¿El estómago? ¿El estómago? ¿El corazón? ¿El corazón? ¿Parte de la vesícula? ¿El estómago? ¿El páncreas? ¿El dueno? ¿Parte del hígado? ¿Parte del hígado está bien? ¿El estómago? ¿La vesícula? ¿La vesícula? ¿Tu teno? ¿Parte de la vesícula también? ¿En el hipocondrio izquierdo qué se encuentra? ¿Vaso? ¿El vaso? ¿El vaso? ¿El páncreas? Perfecto. ¿Y parte también? ¿El riñón izquierdo? ¿El riñón izquierdo? ¿Glándula suprarrenal? ¿El riñón izquierdo está? ¿El riñón? ¿El riñón prácticamente está en el flanco izquierdo? ¿Ya? Casi con solo esta parte. ¿Una parte? Una partecita. ¿Ya? ¿En el mesogastrio qué se encuentra? Todo lo que es intestino delgado. Porción inferior del duodeno, intestino delgado. Exacto. La vena cava inferior. Exacto. La vena cava inferior pasa por debajo del hígado, ¿no? Por esta parte más o menos. En el flanco derecho. Ahí sí está el riñón, ¿verdad? Ahí está el riñón. ¿El apéndice? No, no. El apéndice, pues, está aquí en la fósilica derecha, con el ciego. ¿Qué plan con cines? Colon ascendente, ¿verdad? Colon ascendente. Una parte del riñón está igual. Una parte del riñón. Prácticamente toda la parte del riñón. Vesícula biliar. La vesícula biliar, sí. El hígado y la vesícula biliar están aquí en el hipocondrio derecho. La mayor parte. Que también en el epigastrio están parte del hígado y las vías biliares, ¿verdad? En hipogastrio, ¿qué se encuentra? La vejiga. El más importante. Cuando un paciente viene con dolor a este nivel, si es masculino, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué es una próstata? ¿Dice? ¿Podría ser? Podría ser prostatitis. O sea, más ya pensamos en vías urinarias, ¿no? Puede ser una uriptitis, puede ser un globo vesical que ha hecho porque tiene una próstata inflamada, ¿verdad? ¿Ulcera gástrica? La úlcera gástrica. Mira, todas las patologías estomacales, perdón, están en el epigastro. Todo el paciente llega con ardor en el estómago, entonces tú sabes ya dónde está, dónde te duele. Al saber dónde están los órganos localizados, entonces tú ya tienes idea de lo que puede estar manifestando tu paciente. En fosa ilíaca izquierda que se encuentra el colon sigmoides. En la mujer los ovarios, el ovario izquierdo. En la fosa ilíaca derecha también puede estar un ovario derecho, ¿verdad? El canal inguinal también puede ser una hernia inguinal, ¿verdad? Que por ahí también pasa el canal inguinal. Por eso aquí cuando hay, en la fosa ilíaca derecha, cuando tienes una paciente femenina, los cirujanos, ¿qué es lo que dicen, no? Cuando sospechan apéndice, no, tenemos que hacerle una ecografía. ¿Por qué? Porque también está ahí el ovario, ¿ves? Entonces, te puede tener un embarazo ectópico, pueden estar en las trompas y te pueden manifestar como un apéndice. Pero ya después ellos hacen, ¿no? Se mandan laboratorios y para confirmar el diagnóstico se hace una serie de examen. Mediante el examen físico hay signos para cada patología, ¿verdad? Entonces, por eso de ahí la importancia de que ustedes conozcan, ¿ya? Estas regiones, estas nueve divisiones del abdomen, para que ustedes sepan, ¿ya? Cuando hagan su reporte, ¿no ven? Cuando mencionen, ustedes también hacen su reporte de enfermería, ¿ya? Y hay licenciadas que hacen un reporte de, su reporte que son, pucha, de nivel. Cuando tú lees, digamos, pucha, no, dice paciente ingresa con herida por cortopunzante a nivel de flanco izquierdo, pucha. Esa licenciada tiene términos que utiliza bien, sabe dónde están ubicadas las cosas, ¿no ven? Entonces, por eso es importante esto, de memoria, epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, hipogastrio, fosiliaca izquierda y fosiliaca derecha, ¿ya? Eso es lo más importante. Esto también es, no se usa mucho, el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, no utilizamos, no se usa en la práctica clínica, no se utiliza mucho, pero sí esta, que tiene que saber de memoria. Ahora vamos a hacer una, un, vamos a ver cada sistema de manera muy superficial, ¿ya? Porque para después, vamos a ver cada uno de estos de manera más, más profunda. Entonces, vamos a ver lo que es el aparato, bueno, el sistema músculo-esquelético que está conformado por el aparato locomotor, ¿ya? Está formado por el esqueleto y la musculatura, como todos sabemos. Y el esqueleto, sus funciones es sostener, proteger y dar forma. El esqueleto está formado por los huesos, los músculos y las articulaciones que pueden ser los huesos, planos, largos y cortos. Y las articulaciones que pueden ser fijas, diartrosis, móviles y semimóviles. Eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Cómo se clasifican. Y la musculatura, su función puede ser el tirar de los huesos y permitir el movimiento. Y está formado por los músculos que pueden ser fusiformes, planos y circulares. ¿Qué es lo que me faltaba? Los músculos son una masa de tejido, pueden ser fibras largas, contractiles, producen el movimiento. Sus funciones son la fuerza, el mantenimiento de la postura y la protección. Ahora, ¿cómo funciona esto? Mediante una estimulación nerviosa. ¿Ya? La composición está compuesto de un 75% de, aproximadamente, de agua, grasa y proteínas. Y se clasifican en estriado esquelético, que conforman la masa corporal. Y son de acción rápida y fuerte, pero se mantienen en el tiempo. ¿Ya? Este es el músculo, ¿no? Control y regulación están regulados por el sistema nervioso central. El cerebro, este es el control voluntario. ¿Ya? O sea, si nosotros queremos levantar la mano, entonces lo hacemos nosotros controlarnos, ¿no? Ya, ese se llama control voluntario. El músculo estriado cardíaco es músculo propio del corazón. Solo este músculo está en el corazón. Es un músculo estriado modificado. Su control y regulación, el sistema nervioso autonómico, los núcleos del tronco encefálico y carece de control voluntario. O sea, nosotros no podemos decir, no, no puedes decir a tu corazón que lata, por ejemplo, a 50, ¿no? 50 latidos por minuto. ¿No ves? Eso es de acuerdo al momento en que tú estás. ¿Ya? Por eso es el control. Nosotros no lo controlamos. ¿Cómo aumenta y cómo disminuye la función del corazón? Eso es de acuerdo a los estímulos, ¿verdad? Si tú estimulas, haces ejercicio, ¿qué pasa con el corazón? De acuerdo al requerimiento, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Verdad? Y eso es involuntario. Nosotros no hacemos prácticamente nada con el corazón. Ahora, ¿cómo podemos manipular la función del corazón? Y eso es otra cosa, ¿no ves? Con medicamentos. ¿Verdad? Cuando está el corazón latiendo bajito. ¿Alguien trabaja en quirófano? Yo sé. ¿Alguien ha trabajado en quirófano? De circulante. ¿Ya? Pero nosotros en quirófano utilizamos drogas. ¿No ves? Cuando estamos en cirugía, por ejemplo, mi paciente me hace bradicardia. Entonces, ¿qué nosotros le administramos? Atropina. ¿Para qué? Para estimularle al corazón para que lata más rápido. Porque a veces... ¿Ya? Entonces, pero esto es involuntario. Eso es lo principal que tienen que saber. ¿Ya? El músculo liso. Forman la cubierta de los órganos. Son de acción lenta. Se mantiene en el tiempo con igual ritmo. ¿Dónde se encuentran estos músculos lisos? Está en el tubo digestivo. En todo el tubo digestivo. ¿Ya? En el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, en el grueso. Están ahí. Son característicos de ahí. ¿Dónde más se encuentran? En los vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Dónde más tenemos músculo liso? Aquí en los bronquios. ¿Ya? En las vías urinarias. En la vejiga. ¿Por qué? Porque se contraen, ¿verdad? Entonces, en el sistema, dice, control y regulación del sistema nervioso igual autonómico. Nosotros no podemos controlar el eje hipotálamo hipoficiario. Por respuesta del eje hipotálamo hipoficiario, dice. Carece de control voluntario. Igual que el músculo estriado catíaco. ¿Ya? Por ejemplo. A ver. Una hormona, por eso, este, este, dice eje hipotálamo hipoficiario porque funciona a partir de las hormonas. O sea, una hormona en el hipotálamo, en la hipófisis, se segrega. Entonces, manda esa información al tubo digestivo, a donde tenga que mandar. Entonces, recién funciona. ¿Ya? Es mediante señales, ya, de la hipófisis. Ahora, la forma de los músculos. Los músculos pueden ser largos, ya, en forma de uso con la parte media más prominente, ¿no? Entonces, la parte media es los extremos con uno o varios tendones. Ya, y se encuentran los más importantes en el bíceps y el tríceps, ¿no? Y aquí también los podemos encontrar en los femorales, los músculos largos. Los músculos planos tienen forma de lámina, como el recto del abdomen. Y los músculos orbiculares. Son dos músculos unidos por una abertura en el centro y se encuentran en los ojos, principalmente, y en los labios. En forma de abanico, forma ancha, como el pectoral y el temporal. Los esfínteres, en forma de anillo, que cierran órganos, como el ano, la uretra, ¿no? Los más, los ejemplos. Entonces, prácticamente todos los músculos que tenemos en el cuerpo humano, ¿no? El occipital, pueden ver aquí el trapecio, el redondo. Ya de estos músculos tienen que ustedes aprenderse los más importantes, ¿no? Los más, los que son más grandes, visibles, porque ya los más, los que son pequeños, ya es más para medicina, ¿verdad? Ellos estudian, tienen prácticamente una materia, que es anatomía. Y ahí se ve desde la inserción, dónde se insertan, por dónde pasan relaciones anatómicas. Entonces, ya es mucho. Entonces, ustedes tienen que saberse de memoria todos los músculos que son los más grandes y comunes que conocemos del cuerpo humano. El deltoides, bíceps, los extensores, aductor, los bastos, los gemelos internos, externos, que son los tibiales, el peoneo, los óblicos externos, los rectos abdominales. Y esto es cuando nosotros hacemos ejercicios, ¿no? Pero la mayoría, con esta pandemia, no ha hecho ejercicio, ¿no? Entonces, ya no son rectos abdominales. ¿Ya? Eso es. Los tendones y ligamentos. Los tendones son un tejido, un conjunto de tejido conectivo que une los músculos a los huesos. Pueden unir también los músculos a estructuras como el globo ocular. Los ligamentos son un tejido conectivo que une los huesos entre sí generalmente. Su función es unir las estructuras y mantenerlas estables. ¿Dónde vemos los tendones y los ligamentos? En las articulaciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan funcionar. Estos son tendones, las articulaciones. Las articulaciones prácticamente están sujetas por los ligamentos. ¿Dónde se ven más bien? Es en la rodilla, ¿verdad? Tenemos ligamentos, varios ligamentos cruzados, anteriores, ¿no ves? Los que hacen deporte, lesionan uno de esos ligamentos, entonces ya están chau. Ya no pueden hacer más deporte. Entonces, esos son los tendones y los ligamentos. Ahora, el esqueleto humano, que es un conjunto de huesos, ¿verdad? Unidos por articulaciones, un total de 360. Ahora, sus partes, axial. ¿Qué está compuesto del axial? Por el cráneo, columna, vertebral, el esterenón, las costillas. Apendicular, está formado por las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Superiores, clavícula, escápula y pelvis. Esas son clasificaciones del esqueleto humano. Sus funciones, motriz, protección, hematopoiesis. Pongo y poco. ¿Ya? Motriz, postura. ¿Hay más del robo? ¿Del robo a este chompa? No, el centro está más harto al rojo. Esto nomás. Marisabel, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Por favor, tengan cuidado de activar su micrófono, porque si no, vamos a escuchar todo lo que ustedes hablan en su casa. ¿Ya? Continuamos. Tenemos protección. Sostener y proteger los órganos que hay dentro de él. Hematopoiesis. Mira, esto es bien importante. ¿Dónde se forman las células sanguíneas? ¿No ven? Entonces, en la médula ósea. Por ejemplo, ¿dónde hay más esta función en la formación de células sanguíneas? Estos son los huesos largos. ¿Ya? En el hueso de la cadera, del fémur. Son huesos largos que tienen más función en maquopoiesis. ¿Ya? Entonces, ahí es que se forman las sangre. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad de la sangre? La leucemia, por ejemplo. ¿Dónde toman muestra? Es en la médula ósea, ¿verdad? Entonces, la estructura del hueso. Está formado por el periósteo, el tejido óseo propiamente, la médula ósea, el tejido esponjoso y en esta parte están los cartílagos. Ahora, ¿cómo se divide? ¿Cuáles son las partes del hueso? Tiene una epífisis, que son los extremos prácticamente, y la diáfisis, que está contenido. La médula ósea. Ahora, más de 200 huesos, 360 articulaciones y más de 650 músculos. Y a eso también tenemos que saber sobre los huesos, sobre todo, ¿no? Tipos de esqueleto, ya habíamos mencionado, ¿no? El esqueleto axial está compuesto por los huesos de la cabeza, cuello y tronco. Cabeza, cuello y tronco. El esqueleto apendicular está conformado por los huesos de los miembros inferiores y superiores. ¿Ya? Esos son... Esto es importante que tienen que saber igual, de memoria. Bien, de manera general, como les dije, tenemos que tener conocimiento, ¿ya? Los huesos del cráneo frontal, parietal, occipital, el hueso temporal. Todo esto es el maxilar inferior, maxilar superior, cigomático y el nasal. Ya, traten de aprenderse de memoria también los huesos del cráneo. ¿Por qué es importante? Porque te va a venir un paciente con trauma cráneo encefálico. Al momento de hacer tú, bueno, el médico ya sabe, ¿no? Por ejemplo, un trauma cráneo encefálico con lesión de, se observa una lesión de, no sé, una herida cortante a nivel de parietal izquierdo. Entonces tú ya sabes directamente dónde está el hueso parietal y vas al lado izquierdo. ¿No ves? Si te dicen en el temporal derecho o izquierdo, entonces ya sabes dónde está el hueso temporal para que tú vayas directamente ahí y veas lo que estás buscando, ¿no? Puede ser una lesión de continuidad o puede ser un aumento de volumen. O la misma, en una tomografía, ¿no ves? Nos pueden aparecer las fracturas. Entonces tenemos que conocer de memoria frontal, parietal, todo esto, ¿no? Parietal, temporal, todo esto y el occipital. ¿Ya? Este es el escenoides que está más dentro, pero sí tiene su parte externa, el escenoides. Y aquí está la más, la parte, la vista frontal, ¿no? Todo esto que es el hueso frontal. Aquí se ve el parietal, ¿no? Parietal derecho, parietal izquierdo. ¿Ves? El escenoides que está ahí adentro, el hueso nasal. El etmoides que también está ahí adentro. El cigomático izquierdo, el derecho, maxilar, los maxilares, ¿no? El maxilar superior, el maxilar inferior. Entonces, en el cuerpo humano existen 208 huesos. Los 26 en la columna vertebral, ¿ya? Sabemos, ¿no? La columna vertebral está compuesto por las vértebras cervicales, que son 7, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacros y de 4 a 5 coxíges. Los 8 huesos en el cráneo son los que les he mostrado, ¿no? Los más grandes. Los 14 huesos en la cara, 8 en el oído, 1 hueso hioides, 25 en el tórax, 64 en los miembros superiores y 62 en los miembros superiores, ¿ya? Esto de manera general. Entonces, aquí están, ¿no? Los huesos. Como pueden ver, cada una de sus particularidades. Ya habíamos mencionado, ¿no? Las funciones de los huesos. Sostén, protección, movimiento, homeostasis, producción de células sanguíneas. En la médula ósea se lleva a la hematopoiesis o la formación de las células sanguíneas. Estamos hablando de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Ya? Esto es una vista, ¿no? También se ven los huesos, la clavícula, el homóplato. Hemos mencionado también los tipos de huesos. Huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos. Ejemplos de los largos son los huesos de las extremidades, ¿no? El fémol, tibia peroné. Los huesos cortos, ejemplos típicos son los huesos del carpo, ¿no? El tarso en el pie, el carpo en la mano. Los huesos planos son un ejemplo claro, ¿no? Los huesos del cráneo, todos son planos y del homóplato. La columna se compone de una sucesión de vértebras apiladas, una encima de otras. Ya les había mencionado, ¿no? Siete cervicales en el cuello, doce dorsales a la altura del tórax, cinco lumbares a nivel de la espalda, cinco sacras, soldados en el sacro, tres coxigies, soldados en el coxigies. Esto es de cuatro a cinco. ¿Ya? Aquí están. Así se ve la columna vertebral. Están las vértebras cervicales, las vértebras dorsales, ¿no? Son doce vértebras dorsales, vértebras lumbares, el sacro y el último, que es el coxig. Tienen sus curvaturas. Esta es la columna. Esta es la parte anterior, por si acaso uno ve. Todo esto es donde estoy colocando. La parte anterior tiene sus curvaturas. Esto se llama lordosis, cuando va hacia adelante. Y cuando la columna vertebral a nivel torácica va hacia atrás, se llama sifosis. ¿Ya? Y cuando se va otra vez a nivel lumbar hacia adelante, ¿ya? Se llama lordosis. Y hacia atrás, al final del sacro y la coxigies, se llama sifosis. En las mujeres embarazadas, esta parte de la lordosis se va muy adelante. ¿Por qué? Por el peso de la guagua, ¿verdad? Entonces, sufren las mamás de hiperlordosis. ¿Ya? Por eso es que se quejan de la espalda, las pobres mamás. Todo esto se estira más adelante. Pues por eso no pueden estar mucho tiempo paradas, sobre todo en el último trimestre del embarazo. Ahora vamos a ver de manera rápida cuáles son, por qué huesos están compuestos en miembros superiores. Clavícula, homóplato, la articulación del hombro, también se llama articulación glenohumeral. El húmero, la articulación del codo, el radio, la parte externa y la media del cúbito. Los huesos del carpo, metacarpo y las falanges, ¿no? Falanges, falanges proximal, medial y distal. Lo mismo en las extremidades inferiores, el ilion, el insquion, el pubis, ¿no? Todo esto se llama coxal, ¿verdad? El fémur, tibia peronén y el tarso, ¿no? Aquí está el tarso, está compuesto por siete huesos. El metatarso, por cinco largos. Y ahora están las falanges, ¿no? Falange proximal, medial y distal. ¿Ya? Así se conoce ahora, más antes de la... Tenían otras terminaciones. Sistema respiratorio. Está formado por los órganos nasal, laringe, tráquea, bronquio, pulmones, bronquiolos y la unidad funcional que son los alveolos. Entonces, en las fosas nasales, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué función cumple? Humedece el aire, ¿no? En la laringe, la epíglotis, como que es el lugar donde funciona como un tapón, ¿verdad? La epíglotis. Cuando nosotros tragamos, esa parte se cierra, ¿verdad? La tráquea está compuesto de 23 cartílagos, ¿ya? Y se dividen en dos, ¿no? La tráquea. Termina la tráquea y tenemos dos bronquios, ¿no? Bronquio izquierdo, bronquio derecho para el pulmón derecho, ¿verdad? Y el bronquio derecho es más... Más horizontal que el bronquio izquierdo. Por eso, cuando, sobre todo en pediatría, cuando un niño se traga, yo qué sé, un pedacito, digamos, de... Lo más común que vienen son maní, por ejemplo. Y entonces, estos cuerpos extraños, cuando entran a la vía aérea, pasan por la tráquea y pasan directamente al bronquio derecho. ¿Por qué? Porque no es muy... es casi parado. No es tan horizontal como el izquierdo. Y es más ancho. Por eso siempre se encuentran en el bronquio derecho. ¿Ya? Los pulmones, ¿no? Que sabemos que son dos masas esponjosas, están cubiertos por la pleura. O sea, los bronquios se dividen en bronquiolos. ¿Ya? Y al final de cada bronquiolo, ¿ya? Están los alveolos. Los alveolos son las unidades funcionales del pulmón. Ahí es donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, aquí es por aquí entra el oxígeno y sale el CO2, ¿verdad? Entra oxígeno, sale el CO2. Esa es la función del alveolo. Ahora, con el tema del COVID, ¿dónde es que se... dónde es que está afectado más el pulmón? A nivel de los alveolos, porque no hay intercambio gaseoso. ¿No ven? Entonces, por eso tienen mucha dificultad respiratoria. La función. Proporcionan oxígeno y metabolismo celular. Eliminan el gas, el CO2, ¿no? El dióxido de carbono. ¿Ya? Este es el intercambio gaseoso, ¿no? Este es prácticamente el alveolo, ¿no? Entonces, por aquí entra sangre venosa, ¿no? Esta es la sangre venosa que proviene de todo el cuerpo, por si acaso, ¿no? Llega, entran al pulmón. Al entrar aquí el oxígeno, ya en este capilar, se produce el intercambio. Entra oxígeno, ¿no? Y esta sangre arterial entra otra vez a nuestro... Regresa al ventrículo izquierdo y por ahí se... El corazón bombea y la sangre sale por la arteria coronaria, por la aorta, ¿verdad? La aorta distribuye todo el organismo y ya está sangre oxigenada. ¿Qué es lo que pasa por el lado venoso? ¿No? Pasa el CO2. Y ese CO2 es que nosotros expiramos. ¿Verdad? Entonces, esta es prácticamente la función que hace el alveolo. Las etapas, inspiración, expiración. En la expiración el aire penetra en los pulmones. En la expiración el aire sale de los pulmones. ¿No? Aquí está la laringe, la tráquea, un dibujito, ¿no? De los bronquios. Y estos son los alveolos. Pulmón derecho. ¿Cuántos lóbulos tiene? Tres lóbulos, ¿verdad? Y el pulmón izquierdo solamente tiene un lóbulo superior y uno inferior. Superior, medio e inferior en el pulmón derecho. Ahora, el olfato. ¿Dónde se encuentra? Detectan los procesos de estímulos olorosos. O sea, quimio-receptores. ¿No? Se encuentran aquí en el encéfalo. ¿No? Entonces salen ahí a las fosas nasales. Son las neuronas y llegan aquí a las fosas nasales. Y en las fosas nasales tenemos la mucosa olfativa, las células receptores, las células de solstén, la lámina cribosa y la célula nerviosa que viene siendo el pulmón olfatorio. Las características que tienen los estímulos son volátiles y solubles. ¿No? Por aquí entra el olor y aquí lo percibimos. Este proceso es para entender más o menos cómo funciona. ¿Ya? Cómo sentimos el olor. Ya hay varias teorías. La teoría es teóquímica, los olores básicos. ¿Ya? Bien, aquí ya está prácticamente completo, ¿no? Las vías nasales, la faringe, la epíglotis, la laringe, la tráquea, el bronquio. En este caso es el bronquio izquierdo, bronquio derecho, los pulmones, el pulmón derecho, su lóbulo superior, lóbulo medio, su lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo, lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Ya? Los músculos intercostales y el alveolo que habíamos visto. Es el diafragma. El sistema circulatorio está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y los vasos sanguíneos están formados por arterias, vasos capilares y las venas. Está compuesto la sangre por los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Sus funciones. Distribuye nutrientes, oxígeno y hormonas. ¿Ya? Por medio de la sangre es que le llegan, ¿no? Las hormonas al sitio donde tiene que hacer el efecto. ¿Qué es lo que hace también? Retira el CO2 que respiramos de la función celular. ¿Ya? Porque todas las células tienen que saber, ¿no? Al entrar una molécula de glucosa a una célula, ya hace todo un proceso. Se llama el ciclo de Krebs. Y ahí al hacer toda esa función, la célula elimina el CO2. Y ese CO2 sale por las… llega al corazón, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y son bombeados hacia el pulmón, ¿no? Para que salgan en forma de CO2. Y los desechos de las células del cuerpo. ¿Ya? ¿Cuáles son los desechos que más comúnmente conocemos que botamos por la orina? La urea, ¿no? Todos los derivados. La creatinina. Estos son los circuitos, ¿no? El intercambio. Es la circulación menor o pulmonar y la circulación mayor somática. La circulación menor o pulmonar es todo lo que les he explicado, ¿no? La sangre que llega al corazón y al corazón bombea los pulmones para que se haga el intercambio gaseoso. La circulación mayor somática es ya por vía arterial, ¿verdad? Llega por las arterias a todo el organismo distribuye, ¿no? Al estómago, a los músculos, al sistema digestivo, llega al riñón, ¿ves? Entonces ahí se produce un intercambio gaseoso igual, ¿no? Toda la sangre que se distribuye a toda parte del cuerpo regresa por la vía venosa. ¿Ya? Y esto regresa al corazón, ¿no? Y es casi un círculo. Llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y pasa los pulmones para ser oxigenado. Y bueno, aquí está el corazón, ¿no? Las cavidades aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el septum, ¿no? Y las válvulas, válvula tricúspide, mitral, la válvula sigmoidea, de la órtica, la válvula bicúspide, las arterias, arteria pulmonar, que es esta, ¿no? Arteria pulmonar y la arteria aórtica, que es esta, ¿no? Todos conocemos. Las venas llevan la sangre al corazón, como les había mencionado hace un momento. La vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior, todo de lo que es la parte de la cabeza de la parte superior. La vena cava inferior, de parte toda, lleva toda la sangre de la parte inferior del cuerpo. Las venas pulmonares izquierdas a la aurícula izquierda. Y las venas pulmonares derechas, oxígeno a las aurículas izquierdas. Bueno, los tipos de vasos sanguíneos. Entonces, la arteria transporta sangre fuera del corazón a los tejidos, ¿no? Es un vaso grueso y elástico. La vena transporta sangre de los órganos y tejidos hacia dentro del corazón, ¿no? Y desembocan en las aurículas. La característica es el vaso de pared delgada y poco elástica. El capilar vaso microscópico que transporta sangre de las arterias a las vénulas. Une las arterias y las vénulas, ¿no? Llegan a todas las células del cuerpo. O sea, mediante los capilares es que se produce el intercambio. El capilar es el último de la arteria. Ya de ahí se forman los capilares venosos y pasan a la vena. Ya es un vaso fino de intercambio, por eso se llama. Entonces, las arterias terminan en los capilares. Y de ahí comienza a producir el intercambio. Entonces, ahí se forma la vena. Y por las venas se torna la sangre, ¿no? Ahora, ¿cómo está compuesto la sangre? Prácticamente está compuesto por un 55% de plasma y 44% de glóbulos rojos y otros es 1%. Y el plasma está formado, es la parte acuosa, ¿verdad? ¿Por qué está compuesto el plasma? Por un 91% de agua. Tiene hormonas, ¿ya? De todo el organismo. Un 7% de proteínas. Los nutrientes que nosotros al comer pasan, ¿no? Al torrente sanguíneo. Y en los electrolitos los más importantes son el sodio, potasio, magnesio, ¿no? Fósforo. Las proteínas que son importantes para el transporte de los medicamentos, ¿verdad? Ahora, hay tres tipos de células sanguíneas. Los glóbulos rojos, también son conocidos como eritrocitos, ¿verdad? Los glóbulos blancos, ¿no? Y las plaquetas o los trombocitos que tienen sus funciones cada uno, ¿verdad? El glóbulo blanco, función de defensa. El glóbulo rojo tiene la hemoglobina en su interior y sirve para transportar el oxígeno, ¿verdad? Y las plaquetas sirven para el mecanismo de la coagulación, ¿verdad? Ahora, las funciones. Hemos mencionado de transporte, ¿no? Sistema respiratorio, excretor, metabolismo celular, el sistema digestivo, ¿no? En el sistema respiratorio, el intercambio y acceso. Sistema excretor, los desechos, ¿no? Todo el desecho del metabolismo celular, de todo el organismo, lo desecha. ¿Por dónde? Toda la sangre que pasa, lleva al riñón, ¿verdad? El riñón es el último que, por ahí es que desechamos mediante la orina. El sistema digestivo, nutrientes, todas las comidas que nosotros nos alimentamos de buena o mala manera, entran a través del corriente sanguíneo, ¿verdad? Metabolismo celular, CO2, desechos, ¿no? O sea, botan el CO2 y los desechos y los nutrientes y el oxígeno ingresa también por ahí. Entonces, una gota de sangre contiene aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5 a 10 mil glóbulos blancos y alrededor de 250 mil plaquetas. Estos son prácticamente los valores, ¿no? Los valores normales de cuando nos hacemos un hemograma completo, ¿no? De 5 a 10, que es lo normal de los glóbulos blancos, y las plaquetas de 150 a 400 mil plaquetas. ¿Ya? Entonces, seguimos. El corazón, se realiza su movimiento de manera automática. Es importante llevar una vida saludable para cuidarlo, hacer ejercicios regularmente y alimentarse sanamente. Bueno, muy pocos. Hacemos esto por nuestro corazoncito, ¿verdad? Entonces, sístole auricular. Las aurículas se contraen y llega la sangre a los ventrículos para... por las válvulas auriculoventriculares. Entonces, la sangre, como les había dicho, llega toda la sangre a la aurícula derecha, ¿no? Del pulmón también llega a la aurícula izquierda y a sangre oxigenada. Entonces, pasan a los ventrículos. Eso es la sístole, cuando se contrae, ¿no? La sístole ventricular. Los ventrículos se contraen y la sangre sale por las arterias pulmonares y la aorta. Cuando la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, el ventrículo se contrae y la sangre pasa por la arteria pulmonar, ¿no? Para ser oxigenada. Una vez oxigenada en los pulmones, esa sangre regresa a la aurícula izquierda. La aurícula se contrae. La sangre pasa al ventrículo izquierdo. El ventrículo se contrae y la sangre es expulsada por la aorta a todo el organismo. Diástole diástole. El corazón se relaja y la sangre entra en las aurículas, desde las venas cavas y los pulmones. ¿No? Entonces, les había mencionado, la sangre llega a la aurícula derecha por la vena cava superior y la vena cava inferior. Lo mismo pasa con la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Ahora, venas, aurículas, ventrículos y arterias, ¿no? Aspectos generales del corazón. Es un órgano muscular y hueco de forma cónica con contracciones periódicas que mantienen la circulación de la sangre. Se ubica en la cavidad torácica entre ambos pulmones, levemente desplazado hacia la izquierda. Es la bomba más poderosa que se conoce hasta el momento. Ya, bombea unos 180 millones de litros de sangre durante 70 años. O sea, es el corazón, ¿verdad? Con su sistema de conducción. El nodo atrial, aurículo ventricular, ¿no? Y estos son los de Purkinje. Que llevan el estímulo. Estas son células especializadas, ¿no? De conducción. Y son los que hacen funcionar el corazón. Y el nodo atrial es prácticamente el marcapaso. El que inicia, ¿no? El latido cardíaco. Bueno, esto es un resumen, ¿no? De lo que les hablé. Los grupos sanguíneos. Ya. El grupo AB. Con sus antígenos, ¿no? El hidrocito. El plasma, el hidrocito tiene antígenos AB. Puede ser AB, A, B y O. Son los que son compatibles, ¿no? Y AB. El grupo 2 es el A. El grupo 3 es el B. Y el grupo O. Puede ser con su antígeno negativo. O, ¿no? Y su plasma antígeno AB. Ya. El factor RH es una proteína que se encuentra en la cubierta de los eritrocitos. Ya. De los glóbulos rojos. Su presencia determina el factor RH que conocemos, ¿no? RH positivo. O puede ser RH negativo. Y su ausencia, el factor RH negativo. Ya. Los grupos sanguíneos. Sema digestivo. Artes. El sistema digestivo y los procesos. Ya. Transforma los alimentos en sustancias útiles. Asimilados por el organismo. Ya. Son útiles. Eh. Las partes. Boca, esófago, estómago. ¿No? Donde se produce la digestión. El intestino delgado. El intestino grueso. Y el recto. Procesos. Entre el alimento. Se forma el bolo alimenticio. Aquí. En el estómago. Se forma el quimo. Mediante el jugo gástrico. ¿Verdad? El kilo. Y las heces. ¿No? Y las glándulas salivales. La saliva. Ayuda a formar el bolo alimenticio. ¿No? Y el jugo gástrico ayuda a formar el quimo. Ahora, el hígado y el páncreas. El hígado que se secreta. La bilis. ¿No? Tiene ácidos biliares. Y el jugo pancreático. Que sirve para. Hacer. Formar el quilo. ¿No? Para. Hacer el proceso de digestión. Y a partir de eso. Y a partir del kilo. Ya. Se forman las heces. Y a todo. Todo lo que hemos comido. Ya se ha absorbido. ¿No? En forma de nutrientes. Y lo que nos sirve es sal. Este es un. Unos esquemas. Resumidos de cómo. Del sistema digestivo. ¿Ya? El tubo digestivo. La boca. Las glándulas salivales. La faringe. El esófago. El estómago. El hígado. El páncreas. Con sus funciones. El intestino delgado. El intestino delgado. Está formado por el duodemo. Yeyuno. Y el hídeo. ¿Verdad? El intestino grueso. El ciego. El colon. Y el recto. El colon puede ser ascendente. ¿No? Este es el colon ascendente. Transverso. Y descendente. ¿Verdad? Ya hemos visto. La división topográfica. ¿No? Aquí estaría con más. Con sus correlaciones. ¿Verdad? Si vemos. En el hipocondrio derecho. Que vendría siempre de estar acá. Entonces está bien. ¿No? El hígado. Parte del abecículo biliar. Y las vías biliares. ¿No? En el epigastrio. Habíamos visto que está. ¿No? Igual el hígado. El estómago. Hipocondrio derecho. El páncreas. El colon descendente. Parte del colon descendente. ¿Verdad? En el mesogastrio. En el área periumbilical. Está solamente el intestino delgado. ¿No? Y así sucesivamente. ¿No? En cada región. Para que tengan idea. De lo que se encuentra el sistema digestivo. En los cuadrantes. Superior, intermedio y los inferiores. Que esto es de manera general. ¿No? En el epigastrio. Hipocondrio derecho. Igual. Lo mismo que habíamos mencionado hace un momento. ¿No? El estómago. Duodeno. Páncreas solar. En el epigastrio. Hipocondrio derecho. El hígado vesícula biliar. Ángulo hepático del colon. Profundamente. Y el riñón derecho. Y en el hipocondrio izquierdo. Se localiza la cola del páncreas. El ángulo esplénico. El colon. Profundamente. Y el riñón izquierdo. En el mesogastrio. Están las asas del intestino delgado. ¿No? El flanco. Colón ascendente. El flanco izquierdo. Colón descendente. Asas del intestino hipogastrio. Epiplón mayor. Asas intestinales. Vejiga. Útero. En las mujeres. ¿No? Y en las fosas ilíacas. El ciego. En la fosa ilíaca derecha. ¿No? Apéndice secar. Los anexos de la mujer. Fosa ilíaca izquierda. El sigmoides que habíamos dicho. Y los anexos en izquierdos de la mujer. El endocrino. Las hormonas. Ya son mejor. Son mensajeros químicos similares a los neurotransmisores. Donde se originan. En las células. En las glándulas endocrinas. Son liberadas a la sangre. Cumplen la función. Como mensajeros. Ya. Por su accionar. Producen cambios. En los órganos. Donde actúan. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas. En el crecimiento. En la reproducción. En las características sexuales. Intervienen en el metabolismo energético. Y regularizan la actividad de los órganos. Las glándulas endocrinas. Están debajo del cerebro. El hipotálamo. Hipófisis. Y epífisis. Bajo el cuello. Que tenemos la tiroides. La paratiroides. Los riñones. Las suprarrenales. Abdominal. Se encuentra el páncreas. Y en la ubicación pélvica. Solo se encuentran las. Las gónadas. ¿Verdad? Ahora. El hipotálamo. La hipófisis. Y en la epífisis. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que? ¿Qué hormonas secretan? Pasopresina. Ocitocina. ¿No? Tirotropas. Adrenocorticotropas. Fóliculos estimulantes. Gluteinotrópicas. Somatotrópicas. Y prolactina. ¿No? Y en la epífisis. La melatonina. Entonces. La vasopresina. Y la oxitocina. Y en hipotálamo. Hipófisis. Todo esto. ¿Ya? Tiroides. Tiroxina. Calcitonina. Para tiroides. La paratormona. En la suprarrenal. En la corteza. Y en la médula. En la corteza. ¿Qué hormonas se producen? Aldosterona. Cortisona. Y andro. En la corticoides. ¿No? En la médula. Adrenalina. Noradrenalina. Páncreas. ¿Qué hormonas principales? La insulina. Y el glucagón. ¿Para qué sirve la insulina? ¿Alguien sabe? ¿Puedo, doctor? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Sí, Raquel. La insulina es la que regula la sangre. La azúcar. No. ¿Regula el azúcar en la sangre cuando le colocamos a los pacientes diabéticos? Exactamente. ¿Qué es la diabetes? La diabetes sabemos que hay dos tipos, ¿no? La tipo 1, que es cuando y no, cuando por algún problema, ya el páncreas, sobre todo, es, muchas veces es autoinmune. Hay muchas causas de diabetes tipo 1. Entonces, el páncreas no produce la insulina. ¿Y qué pasa con ese paciente? Se eleva la glucosa, ¿verdad? Porque todo lo que los carbohidratos que nosotros comemos entran, se forman en glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay insulina. Y la glucosa en la sangre está muy elevada. Y los trastornos son fatales, ¿verdad? Así dosis se hacen. ¿No? Ahora, nosotros, cuando, el tipo 2 es déficit, ¿no? Como conocemos. Hay déficit de la insulina, de la insulina por el páncreas. Porque puede ser por resistencia o por disminución de la producción, ¿ya? En esta circunstancia, ¿qué es lo que pasa? Hay producción mínima de insulina y nosotros les ayudamos con insulina, ¿no? Para ayudarles al organismo para que pueda introducir la glucosa al hígado, ¿no? Y en todas las reservas. Ahora, el glucagón es lo contrario. Todo lo que, todo el azúcar, la glucosa que se forma, que se almacena en forma de glucógeno, el glucagón, como que lo, como que lo, como que lo, lo vuelve en pedacitos, ¿ya? Al glucógeno para que salgan en forma de glucosa al organismo. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones de estas ambas, de estas dos hormonas que son muy importantes. Es el glucagón y la insulina, tenemos que conocer bien, ¿ya? En las gónadas, las masculinas, tenemos la testosterona, ¿no? Las femeninas, el estrógeno y la progesterona, ¿no? Que nos dan las características, ya sea de cada sexo, ¿no? Masculina y femenina. Bueno, este es un resumen de todas las glándulas endócrinas, ¿no? La hipófisis, tiroides, el timo, la suprarrenal, el páncreas, el testículo y los ovarios, ¿no? Las principales. La hipófisis es la glándula maestra que está aquí arribita, ¿no? Que controla las actividades de otras hormonas, producidas por varias hormonas, ¿no? Hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, ¿no? Estimula el desarrollo de los huesos y los tejidos. Tiroides, la tiroxina, que contiene yodo, que regula la velocidad del metabolismo, aumento de tirosina, pérdida de peso, disminución de la tirosina, hay aumento de peso. Por eso esto, muchas personas sufren de patologías, ¿verdad? De hipotiroidismo, de hipertiroidismo, ¿verdad? Y cuando tienen patologías como el bocio, ¿no? Que afectan a las glándulas tiroides. El timo, la hormona timosin, que controla la actividad de las células T. Estas son las células T, son las células de defensa, ¿ya? Las suprarrenales, habíamos dicho que tienen dos partes, ¿verdad? La médula, ¿qué produce? La adrenalina. ¿Qué activa la adrenalina? El sistema de alerta, ¿ya? Nos prepara, ¿para qué? Para enfrentarnos a un peligro y huir. La corteza, ¿qué produce? La hormona corticoesteroides, ¿no? ¿Para qué sirve? Regulan el agua, el sodio y el potasio. Páncreas, ya habíamos dicho. ¿Qué produce? Insulina, ¿no? Y la hormona glucagona, ¿no? Que controlan el nivel de azúcar o la glucosa en la sangre. Los testículos producen la hormona testosterona, ¿no? Y determinan las características sexuales masculinas. Lo mismo con los ovarios, ¿no? Producen la progesterona y los estrógenos, ¿no? Para, y estos determinan las características sexuales femeninas, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, ¿no? Las mujeres llegan a una determinada edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la función de los ovarios. Ya no producen estas hormonas, ¿ya? Los estrógenos. Por eso, cuando una mujer es menopáusica o posmenopáusica, necesitan de estrógenos. Algunas necesitan de terapias estrogénicas, ¿no? Se les da estrógenos por día. Ya sea de medicina tradicional o por medicamento. Se les puede ayudar. Porque esto les produce cambios en su organismo, ¿ya? Están varios síntomas que ustedes han debido escuchar, ¿verdad? Sistema urinario. Está formado por los riñones, los ureteres, la vejiga urinaria y la ureta. Los riñones son dos órganos excretores de los vertebrados con forma de habichuela. Situados en ambos lados de la columna vertebral. ¿Sirven para qué? Para filtrar la sangre, para separar las sustancias de desecho, ¿no? Y los ureteres son dos tubos que comunican los riñones con la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es el órgano donde se acumula la orina antes de ser expulsada, ¿verdad? Y la uretra, que es un tubo que comunica la vejiga urinaria con el exterior, ¿verdad? Aquí están. Este es el riñón, ¿no? El riñón, su glándula suprarrenal, su arteria renal, su vena renal. Este es el ureter, ¿no? Ureter derecho, ureter izquierdo, ¿no? La vejiga y la uretra. Ahora, el riñón presenta diversas funciones. ¿Cuáles son las funciones? Uno, desregulación y composición iónica de la sangre. Regula el pH sanguíneo, ¿no? pH sanguíneo. Regula el volumen plasmático de la sangre. Regula la presión arterial. La producción de las hormonas, ¿no? ¿Qué hormonas? ¿Alguien sabe qué hormona produce el riñón? La más importante. La más importante. La eritropoyetina, doctor. Exactamente. ¿Cómo te llamás? Abigail Condori, doctor. Ya, Abigail, muy bien. La eritropoyetina, ¿verdad? Esta hormona eritropoyetina, ¿qué función cumple? Va, entra a la sangre, llega al tejido óseo, llega a la médula ósea y estimula la producción de las células sanguíneas. Por eso cuando un paciente tiene con insuficiencia renal crónica, ¿qué es lo que pasa con la insuficiencia renal crónica? El riñón prácticamente no sirve, no funciona. Y en esos pacientes, ¿qué es lo que pasa? Tampoco se secreta esta hormona, la eritropoyetina, por eso es que hacen anemias, ¿ya? Es un problema muy, muy grave llegar a esa patología, ¿no? Inclusive necesitan de trasplante renal, ¿verdad? Para, para restablecer todas las funciones del riñón. El riñón, entonces, es un órgano de vital función en el organismo, ¿ya? Ahora, el sistema excretor. El sistema renal, sistema digestivo, que excreta las S, sistema respiratorio, agua en forma de vapor. Pier, agua y otros, ¿verdad? Este es un modelito de cómo funciona el riñón, ¿ya? Esta es la nefrona, que es la igual como una célula funcional del riñón, así como el alveolo. Entonces, aquí se produce una serie de, de procesos de filtración de la sangre, ¿no? Entonces, por aquí llega la sangre y la sangre filtrada llega otra vez, se torna al corazón. Y todo lo que nos sirve, el exceso de agua, exceso de los, de los, eh, electrolitos, ¿verdad? Que están por demás, entonces se excreta por la orina, ¿no? Agua, sales, urea, amoníaco, entre otros. Y esa es la función del riñón. Y ahí el tamaño, la longitud, mide unos 10 centímetros y pesa 150 gramos. El aparato reproductor del ser humano. Esto vamos a ver más adelante. Ya, vamos a hacer un receso de 10 minutitos, ¿les parece? Sí, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya, entonces 10 minutitos y vamos a comenzar el otro tema que vamos a ver. Es fundamentos de embriología que es un, que es pequeño, ¿ya? Entonces, 10 minutitos y regresamos, ¿ya? ¿10 minutos? Sí, doctor. Espérate. Ya, doctor. Está bien, doctor, gracias. Pero, pues, está bajando el día, pero, pero, pero. Ay, igual que el portáñero, oye. Como si se va a acabar el tiempo. Apaga su micrófono, no se escucha su conversación. Mira. Mira. Y, Melina, para el micrófono, se escucha todo. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.